Martes 11 de mayo, a partir de las 9 de la noche, no te pierdas el estreno de Tras un macho montés representativo de Sierra Nevada. El rey de la caza mayor peninsular vuelve a ofrecer los emocionantes momentos en las cumbres granadinas. Todo trofeo de caza mayor requiere de la misma habilidad y esfuerzo para alcanzarlo. Y el lance pervivirá siempre en nuestro recuerdo. Disfruta de la caza con los estrenos de Cazavisión. Cazavisión.